La situación que tenemos hoy, para hoy una orden de desalojo por la jueza Gasparotti. La verdad, yo sé, comprendo que la sentencia para ella esté bien. Yo acá le quiero aclarar, nosotros hemos tenido una mala defensa y a raíz de la mala defensa la sentencia se le encuentra. Nosotros estamos hace 43, 42 años que estamos acá. El señor de al lado, el señor Misiurelo, que escuche bien, compró hace 11 años el terreno de al lado. Corrió la medianera con toda la intención de sacarnos nosotros a la calle. Desde un principio ha sido eso, nosotros nos hemos puesto y el juicio ha empezado con mi papá y este hombre, el escano, que vive acá. Yo quiero que la justicia, se haga la justicia, en el 2010 han venido a cumplir la justicia y el oficial de justicia y el martillero se han dado que era una sentencia mal. Han hecho las medidas correspondientes y se han dado que este hombre tiene actualmente, que tendría que tener 18, tiene 16, porque los dos metros que a él le faltan, él le cede al vecino de al lado. Y él corre las medianeras, pero no nos pide dos metros, nos pide cuatro metros y medio. Cuando mi casa está compuesta de seis metros y medio, tiene ocho metros y medio, pero cuatro metros y medio es lo que nos pide. Nos saca toda la casa. Yo, por favor, quiero que el gobernador, que la señora jueza se haga presente, por favor, y que vea con su propio ojo que nosotros no le estamos mintiendo, no estamos usurpando nada. ¿Cómo está compuesta la familia? Por 22 personas, hay ocho menores, entre los menores hay un discapacitado. Tengo a mi mamá, que está con una sebe a raíz de todo esto. Mi papá hace 11 años, que está con un estado depresivo, se está tratando con un psiquiatra porque está mal. Todo esto lo ha puesto mal a él. Durante todo este transcurso de estos años, en esta casa ha habido muchas cosas a raíz de este juicio. Por hacer movimiento de Tío Ya en el 2010, me hizo 20, 21 días en terapia intensiva. ¿Dónde está la justicia? No ha muerto por un milagro. Estaba internando en el hospital de niños, un milagro no se ha muerto. Por el movimiento de tierra que él ha hecho. ¿Quién se saca algo? O sea, acá le pasa algo por una injusticia. Esto es una injusticia lo que se está cometiendo en Tucumán. Por favor, basta de corrupción, quiero que se haga justicia. Justicia es lo que pedimos, nada más. Estamos defendiendo lo que es nuestro. Es todo lo que pedimos. Es todo, por favor, que el señor gobernador se haga presente. Se haga presente, por favor, que esto es una injusticia. Que acá la justicia la compran. Que no se deje vender a justicia, que sea la justicia como corresponde. ¡Acá está el pueblo! ¡Acá andamos los vecinos!